Este espacio llega a todos ustedes gracias a la tienda jurídica digital del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, donde podrás encontrar bibliografía actualizada sobre las nuevas tendencias en el derecho venezolano e internacional, así como también doctrina jurídica del Ministerio Público, formatos y modelos, jurisprudencias entre otros, acercándote cada día más a la excelencia. Nuevamente con ustedes, mi estimada comunidad jurídica. Saludos cordiales y bendiciones. Quien les habla, el doctor Mauri Rojas, de la ciudad de Maracay, Estado de Aragua. Hoy, culminando con la formación jurídica relacionada con el rol del abogado en la audiencia preliminar penal, concluyo mi intervención en esta tan importante temática, hablándoles un poco acerca de la valoración de las pruebas en la referida audiencia, es decir, la valoración de la prueba penal. Y es que la prueba penal básicamente constituye, indudablemente, una operación fundamental de gran importancia en todo proceso, porque forma parte directamente del debido proceso. Debe respetarse y debe cumplirse, y más aún en el proceso penal, puesto que en ella depende que el tribunal llegue o no a una certeza. Es decir, va a determinar el carácter absolutorio o condenatorio de la sentencia para el acusado, para el investigado, para el imputado. Pero, ¿cuál es el objeto de la prueba penal? Esta valoración de la prueba, como bien lo reseña uno de los grandes tratadistas penales, como lo es el doctor Ricardo Baca Andrade, tiene por objeto establecer la utilidad jurídica y legal de las diversas pruebas que se han incorporado al proceso penal. En nuestra ley procesal, es decir, el código orgánico del proceso penal, se produce en momentos muy precisos, como en la etapa intermedia, por supuesto, antes de que se dicte el auto de apertura a juicio, o incluso después de la audiencia de juzgamiento. Es decir, en el juicio, como ya pasó, como en algunas oportunidades suele suceder. También, destaco en esta pequeña intervención, mencionar algo que muchos abogados, que todos los abogados entendemos, sin embargo, siempre será necesario recordarlo a los fines de poder asentarlo aún más dentro de nuestra praxis litigacional durante el régimen probatorio. Y es que debemos siempre recordar que la actividad probatoria no habla sola. La prueba no habla sola. Consecuentemente, por supuesto, la prueba de cargo y de descargo no habla por sí sola, lo reitero. Y está, por supuesto, llena de detalles, de inconsistencias, concordancias, versiones y, por supuesto, matices que arrojan diversos caracteres para poder valorarlas y para, indudablemente, fundamentar la sentencia a dictarse de parte del ciudadano juez. Y que, por ello, debe entenderse que la prueba debe ser completamente necesaria, debe ser oportuna, debe ser libre, por supuesto, debe también ser controvertida e, indudablemente, practicada en la etapa de juicio. Me preguntaron, ¿qué puede determinar la valoración de la prueba penal? Bueno, fíjense que, para solventar esto, la valoración de la prueba básicamente determina el resultado de las diferentes prácticas de los medios de prueba. Es decir, el grado de convicción o el grado de persuasión de la prueba practicada por las partes para que logren el juzgador un nivel de persuasión y, por supuesto, de convencimiento para que emita ese pronunciamiento judicial conocido como sentencia a favor, por supuesto, de nuestro representado. Es allí la valoración, es allí la importancia de la valoración de la prueba en este sentido. Pero, ¿cuál es la labor nuestra? ¿Cuál es la labor de los abogados? No debe olvidarse que lo ideal es que esta actividad completamente intelectual que realiza el órgano jurisdiccional deba coincidir con el mismo fin de la prueba propuesta y por supuesto admitida. Evidentemente, que hay muchas ocasiones en que se presenta una cantidad de irregularidades, de pretensiones innecesarias, de solicitudes puestas de manifiesto, de manera, por supuesto, oral, en una etapa de proceso que no tiene nada que ver con el juicio oral. Entonces, recordemos que el régimen probatorio está totalmente vinculado a la promocion, a la promocion de la prueba, pero directamente obtenida esta bajo los conceptos de licitud. Bajo los conceptos de licitud. Bien lo establece nuestro código orgánico progresal penal. En su articulado número 181. De allí que la labor de los abogados siempre sea, al momento de promover las diferentes pruebas penales, llegar al grado de convencimiento de que cada una de estas sea útil, sea necesaria y que sea pertinente. Una triada completamente fundamental. Pero ¿cuándo comienza la valoración de la prueba? Debe tenerse en cuenta que la apreciación probatoria realmente no se da, oye, no se da al final de la audiencia, sino que se inicia desde el mismo momento en que el tribunal entra en contacto con el medio de la prueba. Envierto, por supuesto, del principio de inmediación, salvo, obviamente, los anticipos de pruebas que se hayan generado. Desde este instante, el jugador, por supuesto, irá formando un juicio, un criterio acerca de la credibilidad y de la eficacia que cada medio de prueba posee. Por supuesto, para al final confrontar todas las pruebas recetadas, depurarlas y tomar una decisión. Fíjense que cuando me refiero a la depuración, por supuesto, hago mención directamente al despacho saneador. Es evidente que el juez deberá tomar una decisión al depurar estas pruebas, por supuesto. Esto representará un conjunto de elementos que estarán logrando una plena convicción en la decisión tomada por el ciudadano juez, por supuesto, sobre la base de la valoración realizada sobre las pruebas promovidas e incluso admitidas. Tradicionalmente, en cuanto a la valoración de la prueba, la doctrina siempre ha distinguido principalmente el sistema arbitrario, el sistema de la prueba legal o tasada, denominado, por supuesto, también de tarifa legal o incluso el sistema de la íntima convicción o de la libre convicción y evidentemente el sistema de la sala crítica racional que cada uno de nosotros conocemos. Entonces, hay que reconocer indudablemente la importancia de cada uno de estos transitarios. Fíjense que cuando me refiero al sistema de la prueba legal, también conocido como la prueba tasada, hay que mencionar que el sistema de la prueba, este sistema en sí mismo, básicamente constituye o es aquella directamente donde la ley procesal, oígase, donde la ley procesal establece cuando el juez debe o no darse por convencido del cometimiento de una infracción y de la responsabilidad de un individuo directamente en un hecho penal. Si hablamos o abordamos la temática relacionada con la libre valoración de la prueba, lógicamente el sistema representa o se constituye en un establecimiento directamente de ninguna ley específica, básicamente la que se aborda directamente en el articulado 181 del Código Orgánico Procesal Penal. La libre valoración de la prueba básicamente representa la interpretación que tiene el juez hacia el elemento de convicción aportado por cualquiera de las partes y estimar que ella realmente representa una utilidad, representa el estado de pertinencia y por supuesto la vinculación en el proceso que ayuda directamente a ese mismo proceso penal. De allí que la libre valoración de la prueba es una atribución, es una facultad directamente que se le consigue directamente al juez de control a los fines de poder estimarla. Y no olvidemos la sana crítica. El sistema de la sana crítica racional es un método, es un método, sí, básicamente es un método, no es un sistema como siempre se ha señalado. Por supuesto, representa por supuesto el criterio desbordado, emergido directamente de las convicciones, de la filosofía jurídica, traído por supuesto de las diferentes epistemias que nacen directamente del juzgador a los fines de poder apreciarla y emitir una consideración completamente en concordancia con la causa tratada. Por supuesto que es necesario por supuesto tener siempre en cuenta la necesidad y la pertenencia de las pruebas. Y todo esto por supuesto representa, constituye para cada una de las partes, me refiero al fiscal del Ministerio Público, también a la defensa privada, una actividad completamente preponderante, lógicamente a los fines de lograr cada uno de los intervinientes en que las pruebas promovidas sean completamente admitidas por el ciudadano juez. Y que por supuesto sean abrazadas directamente por los sistemas o los elementos que anteriormente ya cité. Principalmente la sana crítica y la libre valoración de la prueba que son completamente necesarias. Pero no olvidemos jamás las máximas de las experiencias que forman parte del cúmulo de conocimientos que han emergido directamente del Tribunal Supremo de Justicia y que también forman parte directamente de ese conjunto de valoraciones que nuestro máximo intérprete de la República, intérprete jurídico, claro está, aporta directamente a las resoluciones de los casos por supuesto cuando son completamente análogos e interpretativos. Dicho esto mis estimados profesionales siempre para mí será un grato placer compartir doctrina jurídica, muy especialmente en el área penal que es una de las más hermosas de nuestro país y lógicamente que tiene que ser desarrollada con agresividad pero también con valentía. Hablo de agresividad y valentía por supuesto las actividades que emprende el abogado defensor privado. Entonces en nuestro norte siempre es el esclarecimiento de la verdad y por supuesto la exolutoria de nuestro representado. Dios me la bendiga comunidad jurídica. Se les quiere. Este espacio llegó a todos ustedes gracias a la tienda jurídica digital acercándote cada día más a la excelencia. Contáctanos y con inmenso placer te atenderemos.